Sí, eran viviendas que el gobierno provincial ya le había prometido hace un año atrás en la visita del gobernador. Fue un año de gestión, un año de buscar presupuestos y todas esas cosas que se necesitan para culminar este convenio, donde hoy lo pudimos firmar. Son cuatro viviendas para cuatro vecinos que fueron afectados por la inundación en el 2012 y dos mejoramientos de familias numerosas que viven en casa de PPB, pero con una sola habitación. Así que, más que contento. Viene construyéndose paso a paso y creciendo el paraje. Ahora están con nuevos pedidos para seguir. Cuando las autoridades, las comisiones de fomento tienen las herramientas que le da el gobierno, está todo para crecer. Cuando hay voluntades políticas y decisiones firmes de los gobiernos, las comisiones de fomento surgen y han resurgido. Nosotros nos hemos descentralizado por ahí de los municipios. Antes vivíamos por ahí a la espera de un municipio y hoy en día, con el tema del Ministerio de Gobierno y comisiones de fomento, dirección de comisiones de fomento, estamos un poco más cerca del gobernador, estamos más cerca de los distintos ministros. Así que eso, para nosotros, es una herramienta importantísima para el crecimiento. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienen a implementar? Bueno, hoy tuvimos el privilegio de tener al gobernador con nosotros, así que aprovechamos la oportunidad porque sabemos que es un hombre de palabra, que cumple con su palabra. Así que le pedimos formalmente con la comunidad de un Zoom, no está haciendo falta un espacio cerrado. Está en estos tiempos de lluvia, en este tiempo donde el clima es bastante duro. A veces necesitamos un espacio cerrado para hacer actividades de educación física, actividades cultural. Y también, no urge, y eso se lo expresamos al gobernador, poder hacer un aula para los chicos del SEM virtual. Así que ellos comparten un aula con lo de nivel inicial y queremos que con la disposición del gobernador y los ministros nos puedan cumplir ese sueño de tener el Zoom, que es mucha falta, y también un aula para los chicos del SEM virtual.